Hola a todos, hoy vamos a hablar del romancero, de su origen, métrica, estilo, clasificaciones de su repercusión en la literatura española. En primer lugar, hay que indicar que la palabra romancero hace referencia a una colección de romances. La fragmentación de los poemas épicos ayudó a los gulares a cantar o a recitar al son de un instrumento breves historias más cercanas al gusto del público del siglo XIV y del siglo XV. Aquí está la estructura métrica de un cazar de gesta. Ésta se fragmentó para que surgieran los romances. En el siglo XV aparecen las primeras colecciones, que incorporan este género en nuestra literatura hasta la actualidad. Su estructura métrica es regular. Se trata de tiradas de un número indefinido de versos optosílabos, con rimas sonantes los versos pares, quedando libres los impares. Y pasamos a hablar del estilo. Estas son sus características. Fragmentarismo, epítetos épicos y presencia de elementos propios de la oralidad. El fragmentarismo hace que el poema se centre en el momento de mayor dramatismo. Por eso, muchos comienzan en media res, es decir, sin una introducción o contexto. Asimismo, es muy frecuente que los romances presenten un final abrupto sin que haya un desenlace. Los romances se distinguen por una extrema sencillez de recursos estilísticos, siguiendo la línea de austeridad realista que caracteriza a nuestra literatura. Los epítetos épicos que solemos encontrarnos son apelativos que acompañan frecuentemente al personaje en la literatura épica. Hay, además, figuras de repetición sintáctica o de oposición semántica, y tanto enumeraciones como detalladas descripciones de personajes y lugares. Debido a que en sus inicios la transmisión era oral, abundan las expresiones cuyo objetivo era llamar la atención de los receptores en segunda persona y por medio de interrogaciones y exclamaciones, y un mismo romance presenta múltiples versiones. La primera clasificación que vamos a establecer es la cronológica. Está el romancero viejo que contiene todos los romances anteriores al siglo XVI, que eran anónimos y se transmitían oralmente, y el nuevo, formado por los posteriores al XVI, cuyos autores son conocidos y se transmitieron por escrito. En la actualidad se siguen componiendo romances. Otra distinción tradicional de los que pertenecen al romancero viejo es la temática. Estarían los históricos que contienen un hecho histórico y se recogen episodios relacionados con el cido con los siete infantes de Lara, frente a los jugularescos, cuyo origen es diferente. Estos se subdividen en carolingios y bretones, novelescos, líricos, fronterizos y moriscos. Los carolingios se centran en las hazañas de Carlomano y personajes de su corte como su sobrino Roldán y los bretones en las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Los novelescos narran historias de amor cuyas protagonistas son mujeres, destacan por emplear elementos narrativos y diálogos. El tema de los líricos también es amoroso, pero apenas hay acción, ya que predomina la expresión de sentimientos. Los fronterizos y moriscos narran sucesos ocurridos en las fronteras con los reinos musulmanes. Estos aparecen descritos como personas sensibles y caballerosas. El romance ha sido uno de los poemas que ha tenido una constante histórica en nuestra literatura. El barroco es el punto culminante de su desarrollo, tanto en los romances de tipo popular como en los cultos. Meléndez Valdés, Cienfuegos, Quintana, etc. cultivaron el romance en la época neoclásica. El romanticismo, al cultivar con profusión los temas históricos y legendarios, volvió a hacer uso del romance para tratarlo. En el modernismo lo escriben en mayor o menor número casi todos los poetas. Y la generación del 27 también compuso romances, tanto en forma original como con estribillos. El romancero, en fin, por su tradicionalismo, por la cantidad de vida histórica que representa y por su multitud de reflejos estéticos, es representante de la esencia de la literatura española. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.